Este amor es lo más grande Que en nuestra vida encontramos La razón de la existencia Y lo que todos buscamos Se van pasando los días Nuestro amor es fiel y puro Es cada día primavera Cuando me encuentro a tu vera Porque nació un nuevo mundo Silencio, silencio, silencio Silencio de nuestro amor Que nadie llegue a saberlo A quien no pueda romperlo La mentira y la traición Silencio, silencio, silencio Y amor y fidelidad Esa unión de cuerpo y alma Un vaso de fuerza y calma Que no podrán desatar Los silencios son misterios Que muy adentro llevamos Son deseos que se guardan Y nada puede borrarlo Por eso solo te pido Que silencio, silencio, silencio Que silencio es el cariño Para que no lo separe Ni vientos, ni tempestades Ni la vida, ni el olvido Silencio, silencio, silencio Silencio de nuestro amor Que nadie llegue a saberlo Pa' que no pueda romperlo La mentira y la traición Silencio, silencio, silencio Y amor y fidelidad Esa unión de cuerpo y alma Un vaso de fuerza y calma Que no podrán desatar Silencio, silencio, silencio Silencio Silencio, silencio, silencio Gracias.